Este agente de policía, tras un agotador turno de 12 horas, se negó en redondo a abandonar al perro. Pero poco podía imaginar que este acto de inquebrantable dedicación daría lugar a una increíble cadena de acontecimientos que sorprendió a millones de personas. Cuando Ted López entró a trabajar aquel día, se encontró con un propósito muy especial. Era el encargado de la red de seguridad de SPCA Florida, y a veces se encontraba con cosas desgarradoras. Pero esta vez se quedó de piedra al ver a un cachorro durmiendo en uno de los bancos de la sala de espera, y a su lado, a un policía aún de uniforme. El hombre se negaba a dejar al perro que había traído, a pesar de que ambos estaban agotados. La foto que tomó Ted conmocionaría a millones de personas, al igual que la historia que había detrás. Unos días antes, el agente Karim Garibaldi acababa de salir de un agotador turno de 12 horas. Era una de esas noches en las que la vida te echa encima todo lo que tiene. Y él estaba agotado. Eran las 7 de la mañana. Había terminado su turno y soñaba con una buena ducha caliente y una cama blanda. Pero no sabía que iba a enfrentarse a otra situación muy peligrosa antes de llegar a casa. Cuando estaba a punto de subir a su vehículo personal, intervino el destino. Cuando se le cayeron accidentalmente las llaves al agacharse para recogerlas, se dio cuenta de repente y se detuvo justo cuando estaba a punto de entrar en el coche. Su cansado cerebro se percató de repente de que algo extraño le había llamado la atención bajo el vehículo. Se agachó de nuevo y había una bolita enrollada bajo una de las ruedas. Tuvo que tumbarse para alcanzarla. Para su sorpresa, la pelota enrollada era, de hecho, un cachorro. Sólo de pensar en lo que habría ocurrido si no se hubiera dado cuenta de la presencia del cachorro y se hubiera marchado sin más, sintió escalofríos. La perrita parecía una mezcla de boxer y pitbull. Había informes anteriores de que vagaba por las calles durante horas. Su cuerpo estaba muy frío y él la envolvió rápidamente en una manta y la metió en su coche. Volvía a casa con él. Era sábado por la mañana y algunos veterinarios de la zona estaban cerrados. Llamó por teléfono a todos los que encontró y trató de averiguar si a alguien le faltaba un cachorro. El cachorro, al que más tarde llamaron Hope, no llevaba collar, así que no fue fácil encontrar a su familia. Pero el agente Garibaldi estaba decidido a hacer todo lo posible por ella. No se daba por vencido, a pesar de haber trabajado un turno de doce horas. Pero ese día no pudo encontrar a su familia. Esa noche tuvo que volver a hacer otro turno de doce horas y no había nadie en casa para cuidar del cachorro. Era una de las principales razones por las que el agente Garibaldi tenía que seguir recordándoselo a sí mismo. No podía quedarse con la pequeña Hope, estaría sola demasiado a menudo. Lo mejor que podía hacer era ayudarle a encontrar a su familia. Mientras tanto, la llevó consigo a la comisaría y la dejó con algunos de los despachadores mientras él iba a trabajar. El domingo por la mañana la llevó de vuelta a casa e intentó encontrar de nuevo a su dueño, pero no lo consiguió. Y después de descansar un poco con la cría, tuvo que volver a hacer otro turno de doce horas. Era el tercero en tres días. Debía de estar muy cansado durante toda la noche, pero encontrar al dueño del cachorro seguía estando en su lista de prioridades. Fue entonces cuando uno de sus compañeros de trabajo le dijo que probablemente debería hacer examinar a la cachorra y asegurarse de que estaba sana. Cada vez estaba más claro que tampoco iba a encontrar a su familia. Quizá había llegado el momento de renunciar a ella. Entregarla a una protectora que supiera cuidar a un cachorro podría ser la mejor solución. Después de su turno la llevó a la SPCA de Florida para que la examinaran. Ver entrar al cansado policía con la pequeña cachorrita fue suficiente para derretirles el corazón. El refugio se ofreció a quedarse con Hope y a examinarla. Dejarla allí le daría tiempo a la gente para irse a casa y descansar. Ya había hecho bastante. Pero el agente Karim Garibaldi no quería saber nada de eso. No iba a dejar a la perra, ni siquiera después de otro turno de doce horas. Quería que se sintiera segura y no iba a permitir que se quedara sola. Mientras la examinaban, tuvieron que esperar a que llegara el veterinario y empezaron las pruebas. Le encontraron ácaros y tuvieron que hacerle análisis de sangre y de todo tipo. La examinaron a fondo y en todo momento el agente Karim Garibaldi abrazó a la pequeña Hope y le dio todo el cariño que pudo. Se aseguró de que nunca se sintiera sola. Entre prueba y prueba les pidieron que esperaran en un banco de la sala de espera. Los veterinarios tenían que comprobar los resultados y ver si había que hacer alguna otra prueba. Mientras esperaban, tanto el hombre como el cachorro se quedaron dormidos. En ese momento, Ted López los vio y tomó la dulce foto que dejó boquiabiertos a millones de personas. Ella explicó que los vio y dijo, él estaba agotado, el cachorro también, y estaban durmiendo. Fue uno de esos momentos que te llegan al corazón. Estaba tan decidido a conseguirle ayuda e incluso cuando tardaron horas en examinarla, el agente Garibaldi se quedó por allí porque no pensaba en volver a casa a dormir. Pensaba en lo que podía hacer para ayudar a sobrevivir a este cachorro. Esa fue la única razón por la que no la abandonó. Muy dulce. Es realmente asombroso ver lo profundamente que se preocupaba por la solitaria cachorrita que ni siquiera era suya y con la que no podía quedarse. El oficial Garibaldi iba a asegurarse de que la querían durante el poco tiempo que la tuvo. El siguiente reto era ver si la cachorrita estaba sana o si tenía un microchip y una familia. Había un poco de buenas noticias, pero también más malas. La buena noticia era que, aparte de los ácaros, Hope estaba sana. Sin microchip tampoco había pruebas de que tuviera familia. Eso significaba que el cachorro seguía sin hogar. Podía quedarse en el refugio hasta que intentaran encontrarle un buen hogar. El agente decide si la deja allí. Sabía que no podía quedársela y que esa noche tendría que volver al trabajo. Lo mejor y más práctico sería dejarla en el refugio, pero no podía hacerlo. La idea de que se quedara sola en una pequeña jaula le rompía el corazón. Así que ambos se fueron a echar una siesta a casa y luego tocaba volver al trabajo. Esta noche iba a ser larga. Llevó a Hope a la comisaría para que pasara el rato con los despachadores mientras él estaba de turno. Menos mal que tuvo tiempo de echarse una siesta antes de su primer turno. Fue largo. Tenían que atender un montón de llamadas y él no tenía tiempo para relajarse. Tuvo una disputa doméstica que tuvo que resolver. Luego pasó por un accidente de coche con adolescentes y necesitó calmarse. Más tarde tuvo que detener a unos cuantos tipos por embriaguez y alteración del orden público. Era mucho. Y entre todo eso seguía intentando averiguar cómo conseguir un final feliz para Hope, la perrita que necesitaba un hogar y una familia. Lo primero que pensó fue que podrían conseguirle un hogar como perro policía, pero no había plazas libres para un cachorro. Y eso significaría que tendría que permanecer en un recinto cerrado. De todos modos no era lo que el oficial Sir Garabaldi quería para ella, pero estaba perdiendo toda esperanza. ¿Cómo iba a conseguir un buen resultado para el cachorro? Te sorprenderá de dónde vino la respuesta. Esa mañana, cuando terminó su turno, el oficial fue a recoger a la cachorra a la oficina de comunicaciones. Entró y la perrita estaba profundamente dormida en el regazo de uno de los despachadores. Parecía que se habían llevado bien mientras el agente luchaba contra el crimen. Desde el primer día se ocuparon de ella mientras el agente estaba de servicio. El despachador ya había empezado a desarrollar un vínculo con el cachorro. Ahora había llegado el momento de admitir la verdad. A pesar de las dificultades, Hope había encontrado por fin a su familia. La despachadora y su familia se alegraron mucho de acogerla en su casa, lo que supuso una conmovedora conclusión a su viaje. Lo que lo hizo aún mejor fue que Hope podría ver a su mejor amiga, la agente Garabaldi, con regularidad. Fue el final perfecto para esta conmovedora historia. Gracias por vernos. Vuelve con nosotros para conocer más historias increíbles.